Hola amigos, como en el anterior video era sobre las mejores cartas de daño, que mejor que hacer una contraparte sobre las mejores cartas para ganar vida jeje, oh, y antes de empezar, mando saludos a Yugo Uchiha jeje, y bueno, comencemos. En el puesto 7, se encuentra esta carta, que te permite tributar un monstruo y ganar puntos de vida iguales a los puntos de ataque o de defensa del monstruo tributado. Está en este puesto porque no dice una cantidad especifica, por lo que podrías ganar 2000 de vida o solo 200 jeje. Si vamos con el puesto 6, que es Dianquieto, es simple, ganas 1000 de vida, fin del asunto XD. El puesto 5 es Nimble Momonga, guardilla mejor, que al ser destruida en batalla, ganas 1000 de vida, y te permite traer hasta dos copias de la al campo en posición de defensa boca abajo, es como un Dianquieto, pero con Mazonda, jeje. Yo recuerdo que esta carta era una molestia, ya saben, cuando había más de atacar y menos péndulos y esas cosas, jaja. El puesto 4 lo ocupa Nutriente Z, una carta muy de la vieja escuela, que solo podía ser activada en la fase de daño del oponente, y que si antes de tomar un daño de 2000 o más, tú ganabas 4000 de vida antes de perder vida, era una póliza de seguro si te activaban un cilindro, o algo por el estilo. El puesto 3 es para Vida Arcoiris, que requiere que descartes una carta para activarla, con lo genial de que todo el daño que recibas es cambiado a que ganes esa cantidad en puntos de vida. El puesto 2 se lo lleva Escudo Drenador, que te permite negar un ataque enemigo y ganar puntos de vida igual a los puntos de ataque del monstruo negado, esta carta se ve mucho en las barajas de principiante, por lo que no es muy difícil de conseguir jeje. Y llegamos al puesto 1, no sé si es la traducción correcta, pero creo que es deseos solemnes, que cada vez que robes, ganas 500 de vida, no la he visto nunca en un de que exodia, de hecho, no la he visto en ninguna carpeta de cambios o que se venda en algún local, o al menos, los que yo he visto, no la tienen. Wow, este video está un poco corto, pero creo que si fuera más largo, me tardaría una hora y media en terminar de editarlo todo jaja, pero en fin, espero que les haya gustado el video, creo que antes del lunes que viene, subiré otro video, pero no será de Yu-Gi-Oh, o de algo así, será de algo más personal, por lo que si tienen una petición o idea para un video, no duden en pedírmela, que yo con mucho gusto haré el video jeje. Sin más por el momento, los veo en mi siguiente video, adiós. ¿Qué sabes de la Tierra? Aparentemente, más que tú, 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 ¡cloj! Perita, out.